Cuando escucho tu melodía me haces flotar Puedo sentir tus latidos junto al mío haciéndome vibrar Increíblemente me siento parte de ti Tus notas van perforando los sentidos Quiero tenerte siempre al lado mío Eres tú mi inspiración Parte de mi estar en tu corazón Algo muy fuerte alimenta esta conexión Si tú no paras yo tampoco si te alejas moriré Ya no vivo equivocada Solo vivo enamorada Nada es como mi valencia me da la energía suficiente para enfrentarlo todo Pero nada, nada lejos de ti Me siento parte de ti Mis letras solo expresan mi amor Cuando me besas, me agitas, me alimentas Tú me transformas, me vuelvo una canción No quiero dejar de escribir las cosas que no puedo decir Me llenas, me completas, me alborotas Es con tu amor que me ayudas a sobrevivir Eres tú mi inspiración Eres tú mi inspiración Parte de mi estar en tu corazón Algo muy fuerte Algo muy fuerte alimenta esta conexión Si tú mi inspiración Si tú no paras yo tampoco si te alejas moriré Ya no vivo equivocada Ya no vivo equivocada Solo vivo enamorada Por mi valencia me da la energía suficiente para enfrentarlo todo Pero nada, nada lejos de ti Eres tú mi inspiración Parte de mí está en tu corazón Algo muy fuerte Algo muy fuerte alimenta esta conexión Si tú no paras yo tampoco si te alejas moriré Ya no vivo equivocada Solo vivo enamorada En tu amor mi valencia me da la energía suficiente Para enfrentarlo todo Para enfrentarlo todo Pero nada, nada lejos de ti En tu amor mi valencia me da la energía suficiente En tu amor muy fuerte alimenta esta conexión En tu amor muy fuerte alimenta esta conexión